... 31 de enero, se nos acaba el mes de enero, el primer mes del año, la cuesta de enero, qué asco de enero, ¿verdad Elena? A ver, asco tampoco, que ya empieza febrero y este mes va a ser muy corto. Sí, bueno, por eso dicen que tiene 28 días y tal, qué conversación más tonta estamos teniendo. Vamos a hablar de lo que de verdad importa, porque hoy tenemos muchos temas. Pues sí, sobre todo el primer tema del que vamos a hablar es el tema Bárbara Rey, que de por sí solo ya viste el programa. Y ya tengo que decir yo que Bárbara Rey siendo de Totana intentaremos hablar con Bárbara y de hecho vamos a hablar con Bárbara. Además de esto hablaremos de televisión, de mucha televisión, porque Chicote tiene hasta 22 denuncias en su programa Pesadillas en la Cocina, pues lo hablaremos. También hablaremos de Ghost Talent, que se estrenó hace un par de sábados y veremos a ver qué tal y qué nos parece a todos. Y también se estrenó la semana pasada El Gran Reto Musical, del que también hablaremos. Largo y tendido. Pero es que además esta semana hemos estado en la Filmoteca de Murcia, en la Sala de los Finestas, hablando con Jon Astrueba, que nos va a hablar sobre su nueva película, La Reconquista. No sé si te has dado cuenta, pero Fran hoy no ha venido y nos ha dejado algo preparado, porque hablaremos de una hamburguesa bastante trágica de McDonald's en un McDonald's de suizo. Fran está con cagalera y no puede venir, pero es que además también hablaremos de los deportes con Ricardo, como siempre, todo eso aquí en Ventilando. Toda la información en nuestra página www.ventilando.es Mira, de verdad, qué desastre. Cada vez somos menos franos y no puede venir. Ricky se tiene que sentar en la mesa porque alguien tendrá que colaborar en el programa. En fin, un desastre. Un desastre, de verdad. Pero bueno, a nosotros no nos importa porque aquí estamos Elen y yo, dignos en nuestro programa. Vamos a empezar hablando de un tema muy importante, ¿verdad? Porque vamos a hablar de Bárbara Rey. Y me quiero poner serio con esto. ¡Sargenta Ultra, preséntese! ¿Por qué cojones pasa? ¿Por qué se ha filtrado de Bárbara Rey y Rey? A ver, ¿por qué se ha filtrado? ¡No, que te calles! ¿Por qué se ha filtrado? ¿Tú te crees que ahora la imagen que tiene el de Bonachón, de Apachuchable, de todo lo que tiene, la va a perder el pobre Rey con todo lo que ha hecho por nuestro país? A ver, yo... ¿Quién piensa en la reina Sofía? ¿Quién piensa en ella? Allá en Londres, donde esté viviendo, porque no vive en España. ¿Qué pensará ella ahora que se sabe que... ¿Eh? Ahora que se sabe... A ver, se ha sabido toda la vida, así que ahora no me vengas con historias porque eso se sabe de siempre. Lo peor es que todos lo hemos sabido esto, ¿sí? Todos lo hemos sabido. Todos lo sabíamos. Y ahora vais de guay dando los listos. No, es que Bárbara Rey no. Lo sabíais todos. Y todos habéis colaborado con ello. ¿Y si fuera solo Bárbara Rey? Y ahora vamos a tirar la imagen de nuestro monarca, nuestro rey, nuestro... Uy, que me doy en el... Nuestro Juan Carlos la vamos a tirar por tierra porque los periodistas queréis, pues no me da la gana. Yo me doy a la calle a preguntarle a la gente a ver qué coño pasa con este tema que me estoy poniendo muy caliente. ¡Ricardo, dale! ¡Eh, sí! Ya. O que diario se atreve a publicar que Bárbara Rey habría recibido más de 500 millones de las antiguas pesetas por mantener la boquita cerrada respecto a su relación con el rey Juan Carlos. Siendo ella de aquí de Murcia, pues me imagino que la gente se habrá enterado de esto porque es un secreto bastante a voces. Y después, pues intentaré hablar con ella a ver qué me cuenta. O que diario ha publicado que el CNI le habrá pagado hasta 500 millones de pesetas a Bárbara Rey por mantener el silencio con respecto a su relación con Juan Carlos I. Eso ya está pasado de moda, no tengo ni idea. Bueno, sí, tengo idea, pero no me interesa, para nada. No he oído nada de eso, pero me imagino que es mal, me parece mal, pero tampoco si yo soy verdad o mentira. Yo no lo sé, pero nadie estamos libres de caer en cosas. Que Dios nos libre, que nadie estamos libres de caer en un pecado, que Dios nos libre. Todo el mundo tiene sus caritas al aire, todo el mundo, el rey también. ¿Y qué te parece que le hayan pagado 500 millones para que mantenga la boquita cerrada? Que reparten 500 millones para los pobres y que queda muy bien. Pues yo creo que no deberían de haberle pagado absolutamente nada y cada uno, el que le haga mal, que la pague. Siendo quien es, lo veo lógico. Me parece una aberración, no mal, aberración. ¿Crees que Bárbara Rey se va a beneficiar de toda esta historia? Yo siempre se ha beneficiado de esa historia. Gracias a Dios. Sargenta Oltra, ¿qué está pasando? A ver, a mí me impacta bastante la señora que dice, hombre, todo el mundo tiene sus caritas al aire, ¿no? Y hay una que la hemos cortado en edición porque nos da vergüenza ajena que dice, bueno, es un hombre. Disculpa. Pues sí, esto es lo que está pasando con el rey, se está enterando todo el mundo de esto y a mí, pues lo que he dicho antes, con la buena imagen que tenía el rey de ser campechano, de ser animalista, de ser gaspachero, en fin. Pues nada, pero bueno, no me voy a calentar, vamos a seguir hablando, pero ya os informo que después voy a intentar hablar con Bárbara, que no os penséis que no lo voy a conseguir, que Bárbara es de Totana y yo con los de Totana y la Galindo me llevo muy bien. Así que vamos a seguir hablando de otra cosa, Elena, ¿qué tienes para nosotros hoy? A ver, la semana pasada fuimos a la filmoteca, ¿verdad, Chema? Sí. ¿Y qué pasó? Pero eso va después. Ah, ¿va después? Tranquila. Me he equivocado entonces. Te has equivocado como un peojo, como siempre. No pasa nada, pues seguimos. A ver, es que creo que para hablar de esto también tendría que entrar otro compañero. ¿Quién? Pues creo que se llama... Miguel. O sea, no ha venido. ¿Miguel? ¿Lo llaman? ¿Miguel? ¿Hay por aquí algo como Miguel? A ver, preséntalo tú. Bueno, Miguel Ángel Vech. Qué efusivo ese aplauso como siempre, qué cálida. Cálida cogida, ¿verdad? Hola. Hola, muy buenas. Estás un poquito bajito, ¿verdad? Estoy bastante bajito. Eso es lo que vos bajito. No, 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 ese es su sitio. Ah, vale. A ver, ¿qué nos trae hoy televisivos? A ver, hoy traigo una noticia muy peligrosa, manipulada... O sea, la noticia no, ¿no? La información. Voy a contaros que Chicote y Pesadilla en la Cocina sabéis lo que es, ¿no? Sí. Bueno, pues 22 de los restaurantes que han participado en este programa se han juntado en... La Asociación de Afectados contra Pesadilla en la Cocina. Y pretenden denunciar a Chicote por el trato desigual que han recibido con respecto a otros participantes. Que los participantes, o sea, los 22 restaurantes que se han unido forman casi un tercio del total de los que han participado en el programa. Y se quejan un poco de que no han recibido el mismo trato, que es todo un poco un papelón para que Chicote se luzca... Vamos, básicamente que están manipulados en el programa, ¿no? Sí, que están un poco trequetocaos. De hecho, yo he leído que han escrito... ¿Trequetocaos qué? Trequetocaos. Tricotraje. Tricotraje. Bueno, están en trámites de crear la Asociación de Afectados por Pesadilla en la Cocina. Que ya tendrá legalidad, se supone, a partir de esta semana. Y uno de los afectados ha declarado que... A ver si me encuentro por qué no... Que firmas un contrato que sin cumple te obliga a pagar una indemnización que te arruina la vida. Claro, se llama televisión. Se llama contrato. La televisión es un espectáculo. Pero aceptemos eso y empecemos desde ahí. Y a partir de ahí, si vas a un programa, tendrás que acogerte a las normas de ese programa. Y obviamente que si tú firmas un contrato, tienes que aceptar las condiciones y las cosas que te ponen. Y te lo habrán explicado bien antes de firmar ese contrato. Imagino lo que supone el no y el sí. Vale, ¿y qué ha pasado en esto? Pues entonces yo, como Pesadilla en la Cocina, ya por lo que se ve, está bastante claro que está manipulado por lo que han dicho estos restaurantes, yo me he ido a preguntarle a la gente un poco cuáles son los programas que no se creen de televisión, a ver cuáles también están un poco manipuladillos. Y esto es lo que me han contado. Se llama, pero ¿cómo voy a decir eso? Por favor, que es mentira. ¡Que lo digas! A tu irresponsabilidad, ¿eh? Muchos programas de la televisión puede ser que estén manipulados, otros puede ser que no. Nosotros hoy hemos salido a la calle para ver la gente cuál cree y por qué. ¿Qué programas crees tú que en televisión no son 100% reales? Terecinco entera. Masterfest Junior, incluso hay algunas frases de los niños que piensas que no la van a decir si no lo hubieran preparado. Hermano Mayor. La gente sobreactúa. ¡Que me den 10 euros! ¡Que me den 10 euros! El último superviviente se hizo mamoso precisamente por esto, con fotos las que aparecía comiendo chocolatinas. De primera vista. ¿Qué opinas de que está manipulado? Es una tontería, o sea, ¿tú vas a juntar para siempre a dos personas que no se conocen de nada? Algún concurso que esté medio apañado por el que alguien quiera que gane. Esa ruleta no cree que es un poco sospechosa, que para donde alguien quiere. First Day S, también yo creo que le pagan a la gente para que vaya allí a montar su espectáculo. WWE, ¿qué es eso? El presincanto de pegar puñetano. Cuando me dijeron que eso era mentira, yo lloré, yo lloré. A mí me encantaba ese programa, pero veo que está todo actuado y joder, me están engañando. El diario de Patricia. Tuve una amiga que fue al programa y la verdad que todo estaba muy ironizado. Y luego traía al que se supuestamente era el malo. El diario de Patricia. No, el diario de Laura. ¿Laura Bozo? Porque este programa tiene el poder de resucitar a los muertos. ¡Que pase el muerto! ¡Que pase el muerto! ¿Y no te crees ese programa? No, tío. ¿Y cómo no te crees ese programa? Todo, creo que todo está mañado y que todo obedece a guiones y que todo es un espectáculo, pues supongo que para sacar dinero. Todo obedece a guiones para sacar dinero. Pues claro, se llama empresa y la gente quiere ganar. Pero bueno, dejando de lado a Chicote, porque ha estado muy bien, tengo que hablar del gran reto musical, que seguramente Chema tú seas muy fan del programa. Pues no. ¿Por qué? Porque ni lo he visto, no sé ni lo que. Pues mira, es un concurso en el que varios famosetes intentan averiguar el título de una canción solo con la melodía. ¿En qué canal echan esto? En Televisión Española, ¿dónde lo van a estar? ¡Hasta luego! Pues de la primera semana, se estrenó la semana pasada y de la semana pasada a esta, se emite los lunes, ha bajado un millón de espectadores. Está condenado al fracaso, la verdad. Pero bueno, Televisión Española es así, él intenta apostar por programas y no lo consigue. Pero dejando de lado el gran reto musical, ¿vienes a hablar de Ghost Talent? Sí, hombre, claro, Ghost Talent, Jorge Javier Vázquez, Baháche, Edurne, gente que hace televisión, que sabe hacer televisión. Pues Ghost Talent ya se han emitido tres galas, tres galas en tan solo una semana. Telecinco se ha desfasado un poquito, pero está intentando recuperar audiencia. Van a estirarlo un poquito más este año. ¿Cómo va la audiencia? Porque lo están echando en dos días. Pues en sábados funciona un poquito peor, pero también es verdad que la gente sale los sábados y el martes ha funcionado súper bien, porque ha tenido un 20,3% de ser. El sábado quedó en segunda opción y eran 2,7 millones, mientras que el martes, con ese 20% que tú dices, eran 2,8 millones. Realmente tampoco hay mucha diferencia, o sea que Ghost Talent se está manteniendo súper bien, es una de las apuestas de esta temporada. Y hay que decir que su principal competidor los sábados, que era tú sí que sí, ya ha fracasado. A ver. Todo hay que decirlo. Su principal competidor. Es que vamos a ver. Hombre competidor en descuento a talento, claro. Mira, aquí me voy a poner serio y voy a mandar un mensaje. Señor responsable de la programación de Antena 3, por la mitad de lo que usted cobra, ya le digo yo que saco a flote aquello, porque no, lo de tú sí que sí, no. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque hay que avanzar en la vida. Tú sí que no. Bueno, vamos a hablar de un tema escabroso. ¿Qué ha pasado? Una chica en Belfast, Irlanda. No, para. No vamos a hablar de eso. Porque pensaba que había más cosas de televisión. Entonces, antes de hablar de eso, lo que voy a hacer va a ser intentar hablar con Bárbara. Porque obviamente es la noticia de la semana y no la podemos perder. Así que voy a hablar con Bárbara. Y desde los estudios centrales, desde la redacción central, desde el cerebro central de Ventilando, vamos a intentar ponernos en contacto con Bárbara para que nos cuente un poco todo esto que está aconteciendo. ¿Sí? ¿Bárbara? No, ¿quién es? Pues mira, yo le llamo de Ventilando.es. Mi nombre es José María. ¿Y Bárbara dónde está? ¿Pero para qué la quiere usted? Pues para saber cómo lleva la información acerca de su relación con el monarca. Si quieres este tono de espera, pulsa asterisco o almohadilla. Sí, dígame. ¿Bárbara? Sí, ¿quién eres? Hola, buenos días. Te llamo de Ventilando.es. Es un medio de comunicación de Murcia. ¿Esto para qué es? Pues mira, ella era para preguntarte sobre las informaciones que han salido en OKDiario sobre tu entrañable relación con una persona muy influyente de este país. A ver si querías hacer algún tipo de declaración o algo. No sé muy bien de lo que es, pero bueno. Sí, OK. ¿No lo has escuchado que OKDiario ha sacado que el CNI te ha pagado 500 millones para que no hables de tu relación con el rey? ¿Qué dices? Claro. Sí, ¿cómo lo estás llevando estos días? Yo muy bien, genial. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres de Murcia? Sí. ¿Y cómo has conseguido este teléfono? A ver, porque usted es famosa. Yo no le puedo revelar mis fuentes, claro. Que yo soy famosa, qué fuerte. Que va, que yo creo que se equivoca el número, ¿eh? ¿Qué tiene que decir sobre esto del rey Juan Carlos? Es que es un tema un poco fuerte, pero parece que es que era un secreto a voces. Me parece surrealista, ¿eh? Que me llaman para preguntar a mí por el rey Juan Carlos. A ver, tú te has paseado muchas veces por los platos diciendo que esto podía ser verdad. Que yo no soy Bárbara Rey, hombre. Anda, anda. ¿No le gusta Bárbara Rey? ¿Qué bien tú le estás pasando, hombre? Bueno, uy, no es Bárbara Rey. De momento, de momento. Yo he intentado hablar con Bárbara. Bárbara era. Hombre, intentarlo es el primer paso, ¿no? Pero no me voy a quedar ahí. Voy a seguir llamando, voy a seguir insistiendo y voy a hablar con Bárbara al final. Quiero preguntar quién era entonces la señora. Bárbara. Bárbara. Bárbara era. Bárbara era. Yo he hecho un trabajo de investigación, pero es lo que me ha dado la cabeza. Tampoco podía hacerme. Entonces yo busqué Bárbara en internet y esta señora me salió... Con la que había. Ya está. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra cosa, porque el otro día, cuéntalo tú que me gusta más como lo cuentas. A ver, ¿quieres que hable de tema filmoteca o tema McDonald's? Filmoteca ahora. Te voy a elegir. Ahora vamos filmoteca. El jueves pasado estuvimos en la filmoteca de aquí de Murcia porque Jonás Truva, Jonás Truva, perdón, presentaba su última película, La Reconquista. Que la verdad es que la vimos y espectacular, tenéis que verla. Y Chema aprovechó para hacerle unas preguntillas al director. Pues claro, porque ya que viene Jonás Truva a Murcia en el espacio de la sala de los cineastas que podía encontrar en la filmoteca, pues habría que aprovecharse de él, ¿no? Y preguntarle, pues estuvimos viendo la película, estuvimos con él. Y esto fue lo que nos contó. En la filmoteca de Murcia hoy hay una cita muy importante porque viene Jonás Truva a presentarnos su nueva película, La Reconquista. Yo me he puesto guapo y me he venido aquí para hablar con él, pero mirad la cara de mi compañera Elena que lleva aquí desde las 5 de la tarde. ¿Qué te ha parecido? Un peliculón. Un peliculón, la verdad es que sí. Pues mira, quédate conmigo porque esto es lo que nos has contado, Jonás. Bueno, Jonás, muchísimas gracias por contestarnos. Bienvenido a Murcia. Antes que nada vamos a ver la presentación de La Reconquista. Antes de hablar un poco de la película, me gustaría que me explicaras este título porque siempre tus títulos dan un poco a confusión, ¿no? Parece una película histórica. Sí, sí, es verdad que siempre tenemos títulos confusos. Pero a mí me gusta porque me parece que en realidad son títulos confusos, pero en realidad son más bien títulos que tienen varios significados, que se reinventan a lo largo de la película. Para mí es importante pensar que mi título no sea igual antes de ver la película que después. Hay mucha gente, bueno, no vamos a depelar mucho sobre la película porque la gente tendrá que verla. Pero, por ejemplo, vi en una entrevista que Aura Garrido decía, es una película que toca mucho la sensibilidad y mucho las emociones. ¿Qué crees tú como espectador que tendrá más peso? ¿La emoción del amor, por así decirlo, o la melancolía de algo que ya ha pasado? Fíjate que no sé si exactamente la película habla de la melancolía de lo que ha pasado ni de la emoción del amor. O sea, es verdad que pivota ahí entre esas dos cosas, pero creo que es una película que intenta mantenerse como en una posición reflexiva con respecto a las emociones. Y con respecto, o sea, no es una película desatada, donde la pasión se desata o algo así. Ni siquiera creo que sea una película verdaderamente melancólica porque no acaban de recordar bien el pasado, los personajes. O sea, como que hay una incapacidad también para reconectar con una cierta idea del amor y con una cierta idea del pasado. Hay una parte de la película, una frase que la verdad que a mí me ha impresionado bastante y es que podría ser que el mejor momento de tu vida haya pasado ya. ¿Esta frase es muy reflexiva? ¿Este es un pensamiento que tú tienes? No, lo bueno es que, no, o sea, que en realidad creo que lo bonito de esa frase que parece que es como, Dios mío, ¿no? El dilema existencial y sin embargo en la película se lo quitan los personajes ahí mientras piden una copa, tal, no sé qué, en un bar. Oye, pero ¿crees que el momento de tu vida haya pasado? Puede ser, no sé qué. Es decir que, aunque parece muy importante la pregunta y la respuesta, en la película queda como... Que no se sabe muy bien, o sea, se le quita importancia, ¿no? O queda perdido ahí y no se sabe si la respuesta ha sido verdaderamente clara o fruto del momento. Y también es que yo creo mucho que a veces decimos cosas con una contundencia o con una seguridad y que, o a mí me pasa por lo menos, que un rato después ya pienso otra cosa. Hay una parte, creo recordar que en los exiliados románticos también se juega un poco con una carta. ¿Esto es algo autorreferencial? ¿Es algo que a ti te ha marcado alguna carta de amor por ahí? Porque la verdad que en esta película es un nexo entre dos mundos bastante diferenciado y que tiene mucho peso. Bueno, pues supongo que sí, que alguna carta por ahí me marcó, pero como creo que a cualquiera que viviese su adolescencia, pues antes de los móviles, cuando nos escribíamos cartas con cierta normalidad, que no era algo extraño que la gente se escribía porque queríamos comunicarnos y transmitirnos sentimientos o sensaciones o cabreos o divertimentos y nos escribíamos. Entonces, para mí me conecta con algo de mi vida, de mi generación. Y me parece que también es una manera de contar algo de cómo, claro, es que el hecho de escribir algo queda ahí el papel impreso, la palabra, algo ahí que se conserva en el tiempo y que de repente significa algo diferente a cuando fue escrito. Hay muchos cineastas que han venido, pues, que están intentando ganarse la vida en esto. La primera pregunta es obligada, ¿es rentable hacer cine? Y la segunda pregunta y última sería, pues, un consejo, ¿qué les dirías tú a toda esa gente? Porque parece que lo veo un poco imposible, no hay una fórmula segura, ¿no? Pero, ¿cuál es la actitud, por ejemplo? Bueno, lo has dicho muy claro, yo creo que es una cuestión de actitud. Para mí es lo fundamental. Creo que hay veces que falta actitud, ¿no? Incluso en gente que está en escuelas de cine o estudiando y tal, yo siempre digo, lo más importante es la actitud, ¿no? Pero la actitud con respecto a la vida, con respecto al mundo. Luego también, por supuesto, con respecto al cine. Luego cuando hagas un plan, una secuencia, con respecto a ese plan, a esa secuencia, con respecto a tus personajes. Y a veces creo que hay una falta de actitud y también de perseverancia. Y creo que al final esta es una profesión, es un oficio, que no depende tanto del talento como de la perseverancia, de ser incluso un poco coñazo, un poco pesado, ¿no? De perseverar y perseverar. Pues perseverar y perseverar, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para sacar esto a flote. Y aquí seguimos, ¿no? No miro a nadie. Oye, que aquí seguimos como cada día. Pues nada, simplemente, mientras estábamos viendo el vídeo de Jonatruva, que nosotros ahora mismo no lo hemos visto porque lo hemos visto ya muchas veces, estábamos hablando de que algo pasó anoche en el hormiguero, ¿eh? Elena, cuéntame. Pues anoche estuvo Isabel Pantoja. ¿Y qué pasó? ¿Y de qué? ¿Habló de su paso por la cárcel? No. Pues el siguiente tema, porque lo demás no me interesa nada. No sé por qué Pablo Motos tiene esto, te pone el caramelito en la boca y cuando te pone a ver el programa y te pone a ver lo que de verdad te importa, nada. Pues sí, lo hace siempre, lo hace siempre y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seguir entonces. Ah, vale, perdón, vamos a seguir porque Fran... ¿Qué es Fran? Francisco Alegre. Francisco Alegre. A ver, no quiero hablar de Fran, así que voy a hablar de otro tema. McDonald's, Suiza. ¿Qué pasó? Un chaval y fue a cenar a McDonald's. ¿Pero qué chaval era? Un chaval llamado Luis. Ah, vale, Luis. Lo que pasa es que se llama Luis Francis y me he confundido, me he confundido. Vale, vale. Pues Luis, un chico suizo, fue a cenar a McDonald's. Y que se encontró una hamburguesa fría y con un mordisco. Un mordisco. Me da asco la pie de pensarlo. Me ahogo. ¿Qué pasaba? Que se ve que un profesor, o sea, un profesor, se me ha ido completamente la cabeza. Un trabajador de McDonald's, en un momento de máximo estrés, le devolvieron una hamburguesa que estaba fría y ya llevaba un bocado porque, claro, si estaba fría era porque lo había probado y se la dio al primero que pasó, el chaval Luis Francis. Qué pena de chaval, ¿no? Pues la verdad es que un poco de pena sí queda, porque que te den una hamburguesa por día. ¿Y Frank qué pasa con él? Pues no sé, tú lo ves por aquí. No. Es que no querías ni hablar de él, lo que pasa es que se me ha escapado. ¿Y no me pones nada de él? A ver, venga, pues algo te habrá que poner. Mira, Elena, es mala. Yo lo estoy intentando, os juro por Dios que yo lo estoy intentando, pero no hay manera. Después de esta noticia, Fran Gómez, nuestro compañero Fran Gómez, que a eso me refería a Fran Gómez, se ha ido a la calle y ha preguntado a la gente qué es lo más guarro que va a pasar en un restaurante, porque no hemos encontrado cucarachas, dedos, uñas, de todo. Y esto es lo que le han costado a Fran. Todos sabemos ya que la calidad de los restaurantes de comida rápida no es la mejor y hemos aprendido a vivir con ello. Pero de ahí, a servir una hamburguesa mordida, hay un trecho muy grande. Esto es lo que le pasó a un joven de 18 años en un McDonald's de Holanda. ¿Y a vosotros? ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido en este tipo de restaurantes? ¿Vosotras solís consumir mucho McDonald's, burgerquino, comida basura? No. ¿No? Sí. Bueno, pues vosotras afuera. No. No, mucho no. Pues últimamente, últimamente sí. Cuando hay oferta. McDonald's tiene la Q de calidad y esto ya no es una leyenda, es una noticia 100% verídica. ¿A ti qué te parece? Pues no me ha pasado nunca, pero vamos, si me pasa, pues iría a quejarme directamente. ¿Y que está mal? Sí, 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 claro. Una nueva y una que no esté mordida, obviamente. Una que no esté mordida, que mínimo que la hamburguesa no esté mordida. ¿Has pasado alguna vez algo de este tipo en algún restaurante del tipo que sea? Pues pedimos un que ver y el caso es que lo mordimos y eso sabía muy raro, muy raro, muy raro. La salsa un poco ácida. Bueno, dicen que todo el mundo tiene un precio, vamos a intentar al igual cuál es el tuyo. ¿Estarías dispuesto a comerte una hamburguesa 100% carne de suculenta rata? Por, vamos a poner unos 1.500 euros. Sí. ¿Pero la tenéis? No, 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 ni tampoco tenemos los 1.500 euros, lo siento, somos un canal pequeño. Qué asco. La verdad es que un poco de asco sí que está. Luego ya tengo yo otra cosa. A ver, no ha venido Frank, ¿no? Porque no ha podido venir, porque está con cagalera después de comerse esa hamburguesa. Y yo, que soy un jefe bueno, porque soy un jefe bueno, soy un jefe bueno. Bastante bueno, bastante bueno. He pensado, ¿por qué no siento a Miguel Ángel y a Ricardo aquí al lado? Pues se lo están llevando esto y por la jeta, porque no han despegado el pico. Pero tiene hueca esta. O sea, os siento a los dedos de la mesa cubriendo el sitio de una estrella como es Frank Gómez y no abrí el pico ninguno de los dos. La verdad es que sí, estamos haciendo de Frank muy malo. Vaya sinvergonzonería. Hoy nos cobramos y ya está. ¿Y tú qué? Todo en la carrera. Cuanto menos hables, mejor. En la carrera todo sobresaliente y ahora no eres capaz de utilizar un ordenador al mismo tiempo que hablas, ¿verdad? Me pierdo, me pierdo. Qué desastre, qué solos. Están el éxito muy solos, ¿eh, L? Qué solo estoy. Pero bueno, mira, como me estáis poniendo malos, me voy a ir a mi cabina y voy a seguir llamando a ver si puedo hablar ya con Bárbara. Por cierto, antes de hablar con Bárbara, ¿os habéis encontrado algo muy guarro en un restaurante alguna vez? Yo una vez me encontré un pelo en una hamburguesa. Es que ya las hamburguesas de por sí tienen pinta mala, entonces cualquier cosa que te vayas a encontrar simplemente te va a acrecentar. No, pero en un plato, en cualquier plato. ¿En un restaurante? No, la verdad es que no. No, yo una vez estaba comiendo que me invitó Marta Pous a comer. ¿A su casa? No, en su casa no. Fue en un restaurante de aquí conocido, de aquí de Murcia. Y nos estábamos comiendo un guiso de pelotillas. Bueno, no, no fue. Mira, vamos a... Vamos a dejarlo porque por decir una gracia al final me voy a meter en un guiso. Es broma, es mentira. No queremos denunciar. Es mentira, pero no porque sea mentira, sino porque Marta no me va a invitar a comer en su vida con los agarranjes, que parece catalana. Pero bueno, vamos a seguir con la llamada de Bárbara porque ahora sí quiero hablar con Bárbara. Segundo intento de llamar a Bárbara. ¿Quién es? ¿Bárbara? Espera. ¿Bárbara? ¿Bárbara? Hola, buenos días. Mira, le llamo de Ventilando.es, un medio de comunicación. Quería saber, pues que se haya conocido que usted ha mantenido una relación con el rey Juan Carlos I. Ay, sí, no me entiendo, hija. ¿No me entiendes? Sí, te entiendo, pero no sé qué quieres pedir. Pues eso, que cómo estaba llevando usted estos días que la relacionen con el rey. ¿Cómo que con el rey? Ni le conozco. No conoce usted a Juan Carlos I de nada. No. Ni lo ha visto en su vida. No. ¿Y entonces por qué están diciendo estas declaraciones? Pues no tengo idea dónde están metiendo. Ya, 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 entiendo, entiendo. ¿Pero dónde lo ve usted esto? En Oki Diario. Sale publicado, pone Bárbara Rey acepta 500 millones del CNI por mantenerse en silencio. Eso es, claro, es la bárbara rey, la actriz. Ah, que usted no es bárbara rey. No es bárbara rey tampoco. Ah, vale, pues ya, usted me perdone, es que mire, somos gente joven. Ella es la famosa inteligencia. Bueno, y si usted fuera bárbara rey, ¿qué me diría? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está haciendo la loca. A mí que no me diga. Esta señora se está haciendo la loca. Pues sí, yo le puse un acento que no era el suyo para engañarnos. Claro, sí. Hombre, me lo imaginaba yo con un pañuelo, lo tengo titea. Pero esa es la bárbara rey, ¿eh? Hombre, porque vamos, yo soy donde vive en Totana y me fui al lado de su casa y le estaba escuchando hablar, o sea que no pasa nada. No pasa nada, intentaremos. Y ahora vamos a seguir, vamos a una sección que a mí me sirve mucho porque así cuando voy a los sitios, pues sé de, uy, qué escupitazo, sé de qué hablar. Y para ello lo voy a presentar porque aunque lleva aquí todo el día, pues como que no ha estado. Ricardo Soriano. Primo de la singular, Irma Soriano, que está ahora en Clare Manovic. No queríamos sacar el tema, pero soy primo. Lejano, pero bueno. Vuestro abuelo se ve que ahí hubo un lío. Vale. ¿Qué tiene hoy, Ricardo, para nosotros? Pues mira, hoy como tengo que meter mis vídeos yo y todo, mira, ¿eh? Tengo la final de la Australian Open. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Siempre! ¡Vamos, Rafa, por favor! ¿Quién ganó? Fede, pero... Ya, ya. A ver, no os subáis ahora un carro de Rafa Nadal que no os corresponde. Hace dos años todo el mundo se ha bajado del barco y ahora porque está bien. Siempre hemos estado del barco. Efectivamente, yo hace dos años me bajé y no me he vuelto a subir. Si reconozco hace dos años que no, pues no, ahora también. Ya, pero... La verdad que este año empezó muy bien y vamos a ver cómo ha avanzado la temporada. Bueno, ya deseamos suerte, ¿verdad? Compré claro. Se ha puesto un plante. Y llamó a Milario Pino. Y como José Bono. Sí, eso dice. Van todos al mismo. Lo que pasa es que es clareado un día. A ver, pero poco a poco le voy a ir creciendo. ¿De dónde le cogen los pelos del culo? De aquí detrás, ¿no? Si se supone que de atrás, ¿no? De la parte de atrás, del cuello, de arriba del cuello o algo así. Pues mira. Qué largo digo yo. No estaba, muchachos. Qué buenos temas de conversación. Mucha clínica de hermostética, clínica de hermostética, pero luego no gané. Pues claro. Pero menos tiempo más duro. Un partidazo y quedaron los dos como dos señores. Esa es la realidad. Y como buenos amigos que son. En la realidad son buenos amigos. La verdad es que eso estuvo un gesto muy bonito, ¿no? Por parte de Rafa, de decir que se lo merecía Federer. Ahora que Ricardo está apoyando aquí a Nadal, pero mirad la foto que ha cogido. Mirad la cara. Y si aquí ha ganado Federer, no que ha ganado Nadal. Y no lo podíamos haber recortado al pobre. Que está ahí con una cara de olera y mierda. Ya me hagan. Bueno, pues por otro lado tenemos también a Javier Fernández. A ver si lo encuentro por aquí. Esto de que se lleve a sí mismo. Esto es un poco jaleo. Un poco jaleo hoy ahí sin hacer nada. Bueno, poco a poco. Javier Fernández campeón por quinta vez consecutiva, no, perdón. Por quinta vez de patinaje. Patinaje sobre hielo. Patinaje artístico, eh. Claro, Miguel Ángel fue compañero suyo. Yo estuve un par de años ahí. Pero la verdad es que el chaval es muy majo. Entrena duro y te ayuda en todo lo que puede. Se lo merece. Yo desde aquí un saludo y me alegro muchísimo que haya ganado. Oye, yo te voy a decir que me encanta la foto que ha elegido Ricky, eh. Las fotos de hoy de Ricky. Sí, son bastante buenas. Son buenas, ¿sí? Bueno, pues nada, una brillante actuación. Pues mira, como siempre decimos, al final en los deportes raros y tal, España ahí despuntando y luego en el tenis, taca, taca. Taca, taca, taca. También el bravo. Seguimos. Venga, vamos a ver. Ya lo último. Decir que esta semana se va a celebrar la semifinal, la primera semifinal de la Copa del Rey. Y la semana siguiente será la, bueno, la siguiente. Que será Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona y Celta de Vigo, el Deportivo a la vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo los ves? A ver, venga, vamos a hacer una porra. Pues yo mientras pierdo el bolso. Lo que sea, ¿no? Lo que veis. Lo que veis. Lo que veis. ¿El Celta eliminó al Madrid? Pues yo creo que el Celta de Vigo tiene bastantes posibilidades de... Pero si el Celta ahí no está. ¿Cuál es el Celta? ¿Cuál es el Celta? Este no. Muy bien. Me lo he aprendido, me lo he aprendido. Que yo no es que lo sepa porque sea futbolista, sino de las chicles del fútbol, la final me quedé con eso. Pues el Celta eliminó al Real Madrid, como todos sabemos, la semana pasada y bueno, era una buena también. Oh... Qué buena. Hombre, es que el Celta de Vigo, como os he dicho, yo voy con él hasta la muerte. Claro. Elena va conmigo porque de ahí es Carlota Corredera. Es su... Mi referente artístico. No te trajes ni que el lunes que viene no estuvo aquí, el martes. Pues yo voy a estar Carlota. Pous, ¿cuánto tiempo llevamos de programa? 29. 29 minutos. Pues nada, el tiempo es esto para decirte que si quieres estar informado de todo lo que pasa a tu alrededor, te tienes que meter a www.apendirando.es. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales porque tenemos de todo. Instagram, Facebook, Twitter, en cualquier sitio nos puedes seguir para estar al día de todo. Y si quieres alguna sugerencia o decirnos algo o simplemente tu abogado quiere ponerse en contacto con nosotros, tienes que hacerlo a través de hola.ventilando.es. Dale a like, suscríbete y coméntanos cualquier cosa. Al millón de suscriptores, Elena se saca un pecho, pero como todavía queda mucho, mientras vamos a ver si podemos comprar seguidores. Pues nada, simplemente que muchas gracias.